Realizar la verificación de cita y hora con su documento único de identidad. Este miércoles 17 de febrero se inició con la vacunación contra COVID-19 en El Salvador tras la llegada de un lote de vacunas Covishield, producidas por el Indio Serum Institute y desarrolladas por Oxford y AstraZeneca. Aproximadamente vamos a estar vacunando 2.000 personas por día, que suena mucho, pero para poder vacunar todo el país tenemos que incrementar ese número en mucho más. Así que vamos a ir incrementando paulatinamente ese número hasta llegar a un número alto, de vacunación diaria, probablemente 20, 25.000 personas por día, para poder vacunar lo más rápido posible a nuestra meta, que es de 4.5 millones de salvadoreños. Inicialmente será el personal de salud que ha estado trabajando en la primera línea para tratar a pacientes con COVID-19 quienes recibirán la dosis de la vacuna. Tal es el caso de Mirna Esmeralda Moreno de Murgas, quien labora como enfermera en el Hospital Zacamil. Pues me siento elogiada, ¿verdad? De que me favorecieran con la vacunación. Decirles que fui paciente de COVID, tengo múltiples enfermedades, gracias a Dios estoy viva y que he perdido a mi papá por la dicha enfermedad. Así que considero que la vacunación es parte importante en la vida de todos nosotros. Personalmente, pues no he tenido COVID, sin embargo, esta es una gran oportunidad, ¿verdad?, para darnos fuerza de seguir luchando contra esta pandemia, porque ya nos sentimos mucho más apoyados. Las primeras vacunas llegaron este mismo miércoles a El Salvador en un vuelo proveniente de la India y la vacunación se realizará en cuatro etapas. En la primera será inmunizado el personal de salud, tanto público como privado. La segunda será el personal esencial de la Fuerza Armada y de los Ministerios de Obras Públicas, Migración, Educación, entre otros. La tercera será para las personas mayores de 60 años y una cuarta fase, donde se vacunará a toda persona que así lo desee. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagráfica.com.